¿Qué pasa con el precio del crudo? ¿Qué pasa con el precio del crudo? ¿Qué pasa con el precio del crudo? ¿Qué pasa con el crudo? ¿Qué pasa con el crudo? El precio del crudo de equilibrio, como se conoce de manera informal, es 30 dólares el barril. En 2014 necesitábamos 60 dólares el barril para que la empresa no tuviera problemas. Hoy es 30 dólares el barril. Ustedes dirán, ¡carreta! Esa empresa no funciona, esa empresa no sirve. Ese es el segundo dato. La empresa dio el año pasado una cifra récord en EBITDA y en utilidades para los últimos seis años. Y el precio del año pasado no fue el mejor de los últimos seis años. Fue incluso un poquito peor que el precio del 2018. Por lo tanto, Ecopetrol sí ha hecho la tarea de eficiencia, sí ha hecho la tarea de mejora, sí ha hecho la tarea de ajustes. De ahí que sea relevante para ustedes que tienen en su casa y que tienen ahí metida en la mesa de noche el título de las acciones de Ecopetrol. Ecopetrol aguanta por encima de 30 dólares el barril. Otra cosa es que las finanzas públicas aguanten o no, porque obviamente una empresa da más dividendos mientras más utilidades tiene. Y obviamente no con estar a rascón apenas con el de 30 dólares el barril va a dar muchas utilidades. Se necesitan precios más altos para dar buenas utilidades y buenos dividendos para el gobierno colombiano. Y ahí es donde la discusión es una muy distinta, porque el gobierno sí está en problemas fiscales en este momento, porque con estos precios del petróleo definitivamente la vaca lechera, y no quiero ser displicente, estoy describiendo una situación que significa Ecopetrol en términos de dividendos, pasa por situaciones difíciles. Corolario, Ecopetrol firme desde la perspectiva de sus accionistas y quienes tienen expectativas sobre el desempeño de la empresa, no se va a quebrar, pero el gobierno, que deriva muchos dividendos, pasando aceite al menos en esta coyuntura para garantizar sus ingresos como los tenía planeados.